Hola chicas, compartiendo con ustedes un nuevo tutorial y vamos a realizar un hermoso suéter con capucha. Así le dicen en algunos países, en otros le dicen buzo con capucha. Me gustaría saber cómo le llaman a este modelo en el país donde tú estás. ¿Cómo obtener mis patrones? Debes escribir al correo que aparece acá debajo o ingresar directamente a mi página web. Allí voy a estar colocando los patrones disponibles, los cursos que estoy dando por WhatsApp. Además, no tienes excusa para recibir los patrones porque ya están en formato digital y lo bueno es que tú puedes ir cosiendo, ir viendo el tutorial porque todos mis patrones ya tienen su paso a paso en mi canal de YouTube. Además, debes de seguirme en mi red social Instagram porque ahí estoy colocando mini videos como este collar que tengo acá. Ahí enseño a realizar también lazos, pulseras. Así que si tu intención es aprender y emprender, debes seguirme en todas mis redes sociales. Debes compartir este video para que otros chicos y chicas puedan aprender. Suscribirte si aún no lo has hecho. Así que nos vemos en un próximo tutorial. Para realizar este modelo debes tener tela, lo que le dicen tela de mono, también le dicen tela polar y es una tela que viene como peludita por la parte de adentro. Pero también lo puedes hacer con cualquier otra tela que sea cotolícra. Lo que pasa es que normalmente se hace, como es para frío, se hace con telas gruesas. Ahora, vamos a cortar la pieza delantera, que acá se le ve la parte del cuello, y la pieza trasera al doblez de la tela y al ancho de la tela, que estire, ella siempre cede un poquito al ancho. Vamos a cortar la manga, porque la puedes hacer manga corta o preferiblemente manga larga, porque si la estás haciendo tipo suéter, tipo buzo, debe ser manga larga. Y lo vas a cortar igual al ancho de la tela, dos piezas. Esta es la parte de la capucha, que vamos a cortar dos piezas enfrentadas. Esta es la parte del bolsillo, que lo puedes cortar más pequeño, ya el bolsillo incluso es opcional, lo puedes hacer con bolsillo o sin bolsillo. Y la parte de los puñitos y de la cintura, que lo cortas de 12 o 15 centímetros a lo ancho, y vas a cortar la pieza de abajo y los puñitos. Esta es la pieza del bolsillo. Pasamos un zig zag o una fileteadora y vamos a doblar aproximadamente un centímetro. Y vamos a colocarle costura recta a los bolsillos. ubicamos la pieza delantera para colocarle el bolsillo. Lo centramos, luego de pasarle la costura a los lados, doblamos un centímetro hacia adentro y vamos a pasar una costura recta por toda la orilla. Doblamos acá, doblamos de aquel lado y doblamos también un centímetro hacia la parte de adentro. Pasamos una costura recta para hacer la terminación. Después de fijado el bolsillo, vamos a enfrentar derecho con derecho y vamos a unir la parte del hombro. Después de unidos los hombros, vamos a colocar la mano. Si quieres le haces un piquete, pones tu alfiler y comienzas de un lado y terminas del otro lado. Fijada ambas mangas, vamos a proceder a cerrar los laterales. Cerrados los laterales, vamos a colocarle la parte de la fajita, como le digo yo, en la parte de abajo. Lo vamos a cerrar con costura, bien sea recta u overlock. Cerrada la pieza, así como hacemos los cuellos. Lo doblamos de esta manera, tratamos de que nos quede de un costado y hacemos unos piquetes. Es muy importante que le hagas cuatro piquetes para que no te vaya a quedar un lado más arruchado que otro. Entonces colocamos de esta manera y lo vamos fijando por todo el contorno. Ya coloqué la parte de abajo, como le digo, la fajita. Ahora vamos a colocar la parte de los puños que se hace de la misma manera. Ya esa pieza está en el patrón. Entonces luego de que la cierro, la voy a voltear de este modo. Como hacemos los cuellos, tal cual. Si has visto los tutoriales de cuello, se hace de la misma manera. Y colocamos costura con costura para que todo quede derechito y lo vamos a fijar. Metes la manga y lo vamos a fijar por todo el contorno de la manga. Y ya el suéter está casi casi listo. Ya tenemos el puño, la parte de abajo, lo dejamos de un lado porque nos falta el cuello que lo va a terminar con la capucha. Entonces por el lado más curvo, aunque eso le indica el patrón, colocamos derecho con derecho y unimos por todo el contorno de la capucha. Unida a la capucha, vamos a pasar con la overlock o fileteadora una costura por acá para doblar y repisar. Doblas un centímetro aproximadamente. Si vas a colocarle con la remachadora el hueco para pasar el cordón, debes hacerlo antes de pasar esta costura. Terminada la capucha, vamos a unirla en la parte de adelante, lo colocamos una encima del otro a un centímetro aproximadamente. Es un poquito grueso, es extraño yo usando alfiler pero acá sí hay que usarlo. Colocamos un piquete en toda la parte del centro y vamos a colocarlo de esta manera, derecho con derecho. Para no quitar este alfiler voy a medio montarlo para que ustedes lo puedan apreciar. Y lo próximo que voy a hacer es buscar el piquete con costura y lo voy a fijar como fijamos los cuellos, todo redondito, ¿ok? Todo redondito, derecho con derecho. Puedes comenzar desde acá o desde la parte de la espalda. Vámonos a la máquina. Como les dije, monto, yo le quité el alfiler, busco el centro y voy a comenzar. Si ustedes quieren, bastean antes. Lo bueno del patrón es que les da exacto, no tienen que estar agregando ni nada. Y vamos a ir colocando capucha con suete. Y si ustedes, al igual que yo, no tienen la remachadora, abrimos un huequito muy pequeñito con tu tijera. Y si no tienes cordón, yo tenía esta trenza, bueno, le colocamos esto, lo pasamos por dentro para hacerle la parte del, el arruche del borde. Ya pasé el cordón o la trenza, lo halo de esta manera. Si usted quiere, le coloca un nudito para quitarle esta parte. Y bueno, chicas, ya este buzo, como le dicen, o suéter, está listo. Puedes colocarle un estampado o un aplique. Yo voy a colocarle este aplique, que me conseguí por acá. Aunque también hay unos que vienen, se están usando mucho bordados, que ya traen pega y funcionan o reaccionan con el calor. También tengo este del hornito rinco. Ya es cuestión de tu creatividad y el diseño que le quieras colocar. Así que bueno, espero que les hayan gustado y nos vemos en otro tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!